ANN LUKE Y SUS AMIGAS Bueno y acá estamos en el escenario de ANN LUKE Y SUS AMIGAS Yo no lo puedo creer, para mí estoy muy nerviosa y ansiosa para que comience este show Hola a todos, soy Ceci Zaya y estamos a minutitos nada más de empezar el show de ANN LUKE Y SUS AMIGAS Acá este Club Media Chic en el Roxy, no doy más de la emoción, recién fueron los meet and greet Y tengo como una energía y un amor increíbles, así que no puedo esperar para estar arriba del escenario Y hacer el show que venía preparando Hola a todos, soy Frutilla y estoy preparándome para este Club Media Chic Tenemos un montón de sorpresas y cosas buenas y nuevas para mostrarles y espero que la gente lo disfrute un montón ¡Qué emoción! Estoy muy nerviosa, ya estamos a punto de empezar el Club Media Chic con las chicas Así que bueno, nada, estoy súper emocionada Hola a todos, ¿cómo están? Soy ANN LUKE y estoy muy nerviosa, la verdad, porque estamos por subir Muchas gracias a todos los que vinieron, la verdad, ojalá que la pasen genial y que nos divertamos mucho Bueno, estoy muy contenta de estar acá en el Club Media Chic, que estuvimos haciendo un tema para las chicas Así que esto para ustedes, que la disfruten Acá estoy con mis amigas hermosas divinas Quiero que me digan unas palabras antes de empezar este living, este show, este ANN LUKE sus amigas A ver, Frutti Bueno, mi palabra es felicidad Felicidad, show, luz, luz y luz Nervios Amor, muchísimo amor Ay, nervios, nervios de vuelta Nervios Nervios al cubo, al cuadrado digo, perdón, por dos Así que ahí está, estamos escuchando el grito de los fanáticos ahí, muy bien, estamos muy emocionadas Y bueno, que empiece ya, que empiece, que empiece Con un aplauso, un aplauso, un aplauso Estuvo buenísimo Y las tuvimos re cerca, eso estuvo muy bueno Venimos a ver a Anlook Y bueno, nos encantó Y también nos encantó la presentación de Ceci Zaya A todas, la verdad, las re amamos mal Sí, vemos todos sus videos Son unas genias todas Yo les quería mandar un saludo a Ceci Zaya Que me dejó subir al escenario que la amo con toda mi vida Frutilla Picante que me hace reír mucho Y la amo a las actoras Frutilla también Estuvo re bueno Ornika, suéste conmigo, te amo Esto fue el Club Media Shake Esto fue el Club Media Chic 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 Y esto fue el Club Media Chic